Bad Bunny tuvo un fin de semana sensacional. Empezó el weekend no solo con un sencillo nuevo, sino que con dos. El Conejito Malo lanzó Original junto a Arcángel y Estamos Bien. Para celebrar estos dos bangers, el Boricó compartió este tuit en el que prometió entrar a cualquier jangueo en el que estuvieran escuchando Estamos Bien. Y lo prometido es deuda, porque así lo hizo. Bad Bunny se metió a rumbear con sus fans y en uno de esos parties se encontró a All Mighty. All Mighty es un cantante del género urbano que vive en Puerto Rico. All Mighty ha colaborado con Bad Bunny en el pasado en el tema Solita. Pero esta vez no se mostraron tan compadres. All Mighty compartió este video por su Instagram en el que está escuchando Estamos Bien, pero el caption lee, me pego dos tiros. No estoy muy seguro lo que quiso decir con eso. Pero el caso es que Bad Bunny le cayó a All Mighty donde estaba. Los dos compartieron el centro de atención y empezaron a tener una conversación que al parecer se calentó. Bad Bunny le arrancó la cadena a All Mighty y se la tiró a los fans. Esto lo tomé como un gesto de, esto es solo material, pero no sé si le haya gustado mucho a All Mighty. Bad Bunny continuó con su generosidad e intentó quitarse su propia cadena para regalarla también. Pero este gesto fue bloqueado por All Mighty, quien agarró la cadena de Bad Bunny y terminó con ella. Bad Bunny no dejó a los fans queriendo más y sacó un fajo de plata y empezó la lluvia de billetes. No sé muy bien cómo interpretar todo este rollo aún, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Se habrá pasado Bad Bunny al arrancarle la cadena a otra persona así porque sí? Si a él no le duele la plata ajena, de pronto a All Mighty sí. No sé, esto es Q.